Bueno, imagínate, estamos acá, me vine a casa de mamá nuevamente, estaba revisando estas cosas, estos casetes, que ya las nuevas generaciones no saben que eran unos casetes, así aprendíamos nosotros también, onda nueva, algunos temas de Aldemaro Romero, homenaje a Aldemaro, no sé, tengo tiempo que no sé, pues las referencias de la memoria no me llevan hasta saber qué tienen estos casetes adentro de esa época, estos, estos me imagino que no los ensambló Bruce Lee, como me dijo un amigo mío, fíjate, aquí hay otro, que es un, el concierto de piano, el piano I4 que hice con el maestro querido y amigo coreano Adolfo César Vidal Palmar, aquí está este concierto, completito Adolfo, en el casete, vamos a ver si vamos traduciendo todo eso, programa que hice para la sala de conciertos, programa que tenía luz FM en el año 1992, esto fue 1995, 94, 95, y bueno, van apareciendo otras joyitas, fíjate, este disco, que está acá, contenido en este casete, que a lo mejor era un casete donde estaba Daniel Santos, o Julio Iglesias, o Camilo Sexto, que ahora sí me gusta y tiene sentido todo eso que ellos cantaron, y lo disfruto muchísimo, lo utilicé para grabar un disco que para mí es canónico dentro del 4 venezolano, ahí dice, ahí puede decir que Jacinto Pérez, el rey del 4, estas colecciones, papá, mi padre, Israel Colina, se encargó de que estuvieran acá, si no, ya quién sabe dónde estuvieran estos discos, programa de radio, radio punto fijo, en el año 91, y por supuesto, en la grabación que hice junto, Edgardo Chirinos en 1992, o sea que trabajo hay, que investigar, que reescuchar, que reponer, y fíjate, este disco fue una clase que me regaló, una clase magistral de cómo se tocaba un 4, de cómo se tocó un 4, y mi profesor en ese momento, 1981 creo, sí, 1981, maestro Jairo Revilla, mi gran maestro, estas cosas son las que inician a uno en el mundo de la música y del 4, voy a utilizar hoy, este 4, que fue comprado en el año 86, lo he reiterado, de Ramón Mercedes Falcón, y decía su etiqueta, si quiere un 4 fino para cantarle al amor, búsquelo a churguara, en casa de Ramón Falcón, y hay un tema de Jacinto Pérez, el rey del 4, a quien bebo el repertorio de esta semana, y alguna otra cosita que se atraviese por ahí, de 4 y memoria, hablar de Jacinto Pérez, hablar de la música haragüeña, de la música tullera, de la traducción que él hizo de esa calle viva del centro del país, aunque nacido en La Guaira, se dice que en 1900, no está seguro, pudo haber sido antes, pudo haber sido antes, murió en el año 74 en Caracas, cuatrista reconocido por mucha gente, maravilloso patrista, aragua linda. ¡Gracias! 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 Jacinto Pérez, el rey del 4